Hola amigos, soy Kevin de Carnitas Alfaro y los quiero invitada a que descarguen la aplicación y que plan disponible para Android pueden encontrar la mejor guía para eventos, conciertos, lugares para comer, bares y otras cosas más. Recuerden que en la aplicación también puedes encontrar promociones exclusivas de Carnitas Alfaro y de Ikeplan. También recuerda que estamos ubicados en la calle General y Martínez, número 1300 de D2, en Tequisquiapan. Contamos con servicio de domicilio y servicio de banquetes.